Buenas noches. Oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, te damos gracias por la vida y la salud. Y hoy en particular, te damos gracias por la palabra dignidad y por lo que ella lleva dentro. Sí, la dignidad humana es el fundamento de los derechos, el fundamento de la humanización que anhelamos y que tanto necesitamos. Queremos llevar una vida digna, acompañar a vivir dignamente, promover una muerte digna. No vivimos dignamente solo cuando nos autoafirmamos como seres libres e independientes, sino también cuando nos reconocemos interdependientes y miembros de una comunidad vulnerable. No morimos dignamente solo cuando las leyes permiten la máxima determinación sobre la vida individual, regulando incluso el derecho a terminar con ella. Gracias por la dignidad con la que nos has creado y que queremos respetar y honrar. Amén. San Camilo ruega por nosotros.